Hoy vamos a hablar de una raza mini que es pura dinamita. Se trata del pincher enano o miniatura de origen alemán y querido por todos los amantes de los perros del mundo. Y es que su porte de auténtico atleta y su pequeño tamaño lo hace especialmente singular. Y os voy a dar información sobre el carácter, la convivencia, las características, comportamiento, curiosidad de salud e historia sobre su raza. Este es tu canal de tu amigo incondicional. Comencemos. Origen e historia. La raza pertenece a la familia de los pincher, con su origen en Alemania en el siglo XVIII. Es un pincher alemán de tamaño más pequeño pero con una personalidad de perro grande, ya que es valiente y muy temperamental. Posiblemente naciese del cruce del tekel y galgo inglés, con un poco de terrier, y no del doberman como erróneamente se cree. Se utilizaba como perro ratonero y como guardián en granjas germanas. En 1895 se creó oficialmente el pincher club, donde se redactó el estándar de la raza, sus colores y el temperamento, ya que hasta finales del siglo XIX se crió sin seguir una línea concreta. El mini pincher se extendió por los países escandinavos, Europa y las islas británicas, ganando una gran popularidad desde 1905. Características Esta raza miniatura es un peludo elegante tipo toy, pero con una complexión bastante robusta. Los adultos miden entre 25 y 30 centímetros y pesan de 4 a 6 kilos. Tiene un pelaje corto y suave, liso y brillante en color negro, azul o marrón, con manchas canela o rojo. Su esperanza de vida está entre los 14 a 15 años. Carácter Su energía lo hace un perro guardián excepcional. Bajo esa apariencia inofensiva hay un perro protector atento a su entorno e inteligente capaz de aprender muchos trucos, por lo que es una raza que desde su adopción debe ser entrenada con las técnicas de adiestramiento en positivo para canalizar su potencial y temperamento. Es enérgico y muy juguetón, y le encanta pasar tiempo con su familia a la que le tiene una alta fidelidad. Por otro lado, es un perro que crea un vínculo muy fuerte con su tutor. Está dispuesto siempre a aprender, y aunque el mini-pinscher es un perro equilibrado y juguetón que siempre está de buen humor, hoy día sigue mostrando el marcado instinto guardián de sus antepasados. Estos debían proteger las casas y fincas de los intrusos y las alimañas. Es aventurero y activo, se le considera muy valiente y ten por seguro que siempre estará dispuesto a hacer cosas. Además, es un perrito muy curioso al que le gusta hacerse ver y escuchar. Salud. A diferencia de otras razas caninas, son unos peludos muy sanos, sin embargo, pueden sufrir ciertas enfermedades como displasia de cadera, luxación patelar, sarna y mutaciones de color, epilepsia o atrofia progresiva de retina. Comportamiento y convivencia. Al ser tan apegado, no le gusta quedarse solo. Estos peludos están muy unidos a su cuidador y les encanta seguirlo a todas partes. Además, son perros de una sola persona a la que le entregan todo su amor. Esto no significa que no puedan estar muy apegados a otros miembros de la familia, obedecerlos y pasear con ellos, pero es con su persona de referencia con quien se sienten realmente plenos. Quien lo adopte, tendrá a su lado a un compañero fiel, siempre dispuesto a jugar y que literalmente nunca se apartará de su lado. Curiosidades. Antiguamente se les cortaba la cola y las orejas, pero a día de hoy se considera como una amputación y está prohibido. Alimentación, cuidados y deporte. Debes tener en cuenta que es un perro con un metabolismo muy rápido, lo que significa que queman energía a un ritmo muy alto. Lo ideal es que coman poca cantidad, pero muy a menudo. Eso sí, es un perro que le encanta comer, por lo que deberás estar atento para mantenerlo en su peso y alejarlo de la obesidad. Si vives en un lugar frío, puede que tu pincher miniatura por su pequeño tamaño y pelo corto necesite algún abrigo para perros en los paseos invernales. Y no olvides en ofrecerle una cama calentita en casa. Y practica juegos de inteligencia, agilidad y retos con este pequeño todoterreno para tenerlo feliz. Con un baño mensual y un par de cepillados a la semana, excepto en época de muda, que debes hacerlo con más frecuencia, conseguirás que tu perrito deslumbre por todas partes y será el centro de todas las miradas en el parque. A la hora del baño es muy importante que tengas especial cuidado con la zona de sus orejas, para evitar que le entre agua y se produzca una otitis, pues ellos lo pasan muy mal cuando tienen problemas de este tipo. Te recomendamos vigilar sus uñas, ya que a veces no las desgastan lo suficiente. Y necesitará, de vez en cuando, una manicura para tenerlas perfectas. Y hasta aquí esta información. Si te ha gustado darnos un like, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte al canal. Te espero en el próximo vídeo.